Muy buenos días, muy buenos días, viernes, vámonos con la información deportiva. La clavadista Paola Espinoza interpuso una demanda por amenazas y daño moral contra quien resulte responsable por la serie de ataques que ha recibido en redes sociales y vía telefónica contra su persona y para con su pequeña Ivana. Todo esto por el problema con el diputado Ernesto Vargas, por lo que forma, cuestionó la forma de la clasificación a los paramericanos y mundiales. El abogado de Paola, Alfredo Mazán, comentó que debido a los comentarios de Romel Pacheco y Ernesto Vargas, las personas empezaron a amenazarla y criticar su trayectoria profesional, digo más claro, pues en el agua.